¿Cómo llegó? ¿Cómo está ya en este tercer entrenamiento? Pues la verdad que muy bien, con mucha responsabilidad por estar ya concentrado con la selección. Creo que ha sido muy bonito la llegada, los compañeros han estado por la gira que lo hicieron muy bien y ahora pues uno meterse de lleno y acoplarnos a lo que el profesor quiere. ¿Qué podemos esperar como selección, como salvadoreños o los salvadoreños que pueden esperar, mejor dicho, sobre la selección en esta participación de Copa Oro iniciando ante Curazao? Pues lo que venimos trabajando, la idea que el profe está inculcando en nosotros, la idea de juego. Creo que se ha notado en los partidos que hemos hecho ese cambio de poder jugar muy bien, sacar los resultados que es necesario ahora en la Copa Oro, que sabemos que va a ser difícil, pero tratando la manera de la idea que quiera el profe vamos a sacar los partidos adelante, que eso es lo que queremos. Ahora la invitación para que los salvadoreños puedan ver el proyecto La Selecta TV, un canal de televisión exclusivamente que va a hablar de selecciones nacionales. Claro, a todos los aficionados que apoyen este proyecto, que va a ser muy bonito hablando de todas las selecciones y creo que se sentirá más cerca el aficionado de nosotros, de nuestra selección y que lo apoyen, que va a ser muy bonito todo ese proyecto que viene con todas las selecciones.